Ser cinéfila conlleva un problema del que nadie habla y es que la realidad nunca parece ser suficiente al lado de la ficción Otra vez con esa película, Malena vos te das cuenta que la vida no es así que esas cosas no pasan en la vida real Vos lo sabés eso, ¿no? ¿Lo entendés? Y a pesar de que mi madre me lo repitió una y otra vez yo nunca lo aprendí En las películas, las historias de amor empiezan con una gran anécdota Siempre es amor a primera vista ¿Te lastimé? ¿Estás bien? Mejor que nunca En la realidad no hay mucho para contar Bueno, con la Peti laburamos seis años en un call center más o menos Un día la invito a salir, salimos, nos emborrachamos un poco, juleamos a la noche No estuvo demasiado bueno, pero pensé que no nos íbamos a ver más Pero me llama un par de días después que se le había quedado el forro adentro Y se asustó y qué sé yo Así que fui a la casa y estuvimos juntos Y a partir de ahí que estamos en novios hace dos años más o menos Cinco, hace cinco años Un montón de tiempo En el cine las sábanas se convierten en sensuales y elegantes vestidos blancos Y a partir de ahí que se le había quedado el forro adentro Y a partir de ahí que se le había quedado el forro adentro ¡Hola! No me di... Dorme, que quiero ir a hacer pisabaño, me da vergüenza Me hace frío Dale, pelotudo Qué vergüenza, si te acabé en las tetas anoche, ahora te avergüenza En las películas está bien visto que las mujeres hagan grandes gestos románticos Dulce Lucas, te amo, perdóname Claro, claro que te perdono En la realidad, si haces algo así, queda medio raro ¡Lucas! 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 ¡Te amo, Lucas, por favor, salí! ¡Te amo! ¡Lucas, mierda, calla! ¡Perdóname, Lucas! Lamentablemente, en la vida real, los malos no son tan fácilmente identificables como en las películas Bueno Boludo, corté hace dos semanas con Mili, no estoy para que me hagas esos chistes No, no hay chistes, de verdad Prefiero decírtelo de frente, la verdad, ya estuvimos La verdad que te lo digo Prefiero decírtelo Todo bien ¿Me estás jodiendo? ¿Mili, mi exnovia? Sí, boludo Salí cinco años con ella Pero a mí me gusta mucho, cuando ustedes estaban de novios, a mí me gustaba ya El que avisa no traiciona ¿Y qué cosas te gustan? El marrón la sé, aunque es de vieja, pero me gusta igual ¿Sabés qué? ¿Qué? No hay nadie con más onda que vos Ni tan linda, ni tan especial, ni tan graciosa como vos En la vida real, las declaraciones de amor no tienen soundtrack Y un texto así da más psicópata que romántico Para mí no hay nadie como vos, o sea Para otras personas, sí, qué sé yo, pero para mí eso es linda O sea, hay onda de que, no sé, no hay nadie tan especial en este momento Si me dejás, sí, voy a estar con otras mujeres Pero no, no, en este momento no hay nadie como vos para mí En un punto Bueno, vamos En una película, al protagonista nunca le pasa nada No se preocupen, la bala entró debajo del pulmón En un sector del cuerpo que hay solo carne Así que esta misma tarde lo van a tener en su casa En tu vida, vos sos el protagonista, pero eso no importa mucho Se murió La realidad apesta Y es fundamental evadirla Por eso, mejor cinéfila que drogadicta Y es fundamental evadirla D messищa Gracias por ver el video.